¡Ugh! Por eso, y a pesar de que existe alguna decisión en el Frente Amplio, tiene asegurado los votos requeridos para su aprobación y se espera que de esa forma se pase al Senado. El proyecto de ley sufrió varias modificaciones. Uno de los cambios fue el introducido por el diputado Iván Posada, quien presentó en el artículo 3 la conformación de un equipo especializado que atendería en primera instancia a la persona que desea abortar. Creemos que esta ley es ponderada por los abortos que se evitarán como consecuencia del asesoramiento, información y apoyo psicológico que supone la participación de un equipo interdisciplinario. El problema de la legalización significa esto, que la mujer es oficialmente tratada y al ser tratada se le induce a que renuncie a su decisión de abortar. Creo que ello ayuda a que mucha mujer retroceda. Para el Partido Nacional este proyecto no apunta a la despenalización, sino a la legalización del aborto. Esta discusión se ha dado muchas veces, la última vez incluso vetada por el propio presidente Tabaré Vázquez. ¿Se vetaría? Pero ya lo he dicho hasta el cansancio, usted no me ha escuchado, que voy a vetar si hay en cualquier ley un artículo sobre despenalización del aborto, lo voy a vetar. Bueno, abortar seguirá siendo un delito en nuestro país. ¿Por qué? Porque el presidente Tabaré Vázquez vetó la ley que despenaliza el aborto. Si usted es electo presidente, ¿promueve que se despenalice el aborto? Creo que le corresponde al Parlamento, pero yo no vetaría. Mientras tanto, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado votarán en su mayoría en contra. Todos coincidimos en que la ciencia es absolutamente clara, que hay vida humana desde el momento de la concepción. Si nosotros aprobamos este proyecto de ley, legalizamos que una persona pueda disponer de otra vida. Me parece un disparate mezclar los derechos humanos y los derechos del niño que no ha nacido, del embrión. Me parece que bueno, que el aborto es un atentado a la vida. El aborto es matar a esa criatura. El otro aspecto que se maneja a veces es que esto puede ser un asesinato. Y entonces estamos muy mal desde el punto de vista judicial, porque hay 20, 30 mil casos de impunidad de homicidios en este país. Pero hay un dato de la realidad. Entre 30 mil y 50 mil mujeres, por distintos motivos, se abortan, hacen un aborto aquí. Yo estoy en contra de la despenalización del aborto, porque creo que hay vida desde el vientre materno. Y entonces creo que eso sería matar. ¿Se despenaliza o se penaliza? Ahora, la omisión, como hemos tenido hasta ahora... Y si lo penalizamos, tendremos 30 mil mujeres presas todos los años. Yo no sé si piensan que después de esta ley las mujeres van a salir corriendo a hacerse aborto. Lo que pasa es que la discusión pasa a ser si está bien abortar o no. Y la discusión en realidad es si está bien llevar a una mujer presa porque se hace un aborto o no. Es esa la discusión. Está mal planteado. ¿Usted está por el aborto? No, no, yo estoy en contra del aborto. El asunto es cuál es el mecanismo más eficaz para evitarlo. Que no esté despenalizado el aborto en Uruguay es altamente hipócrita. Hay un nivel de hipocresía muy importante. El principal abortero del Uruguay estaba a tres cuadras de la jefatura, en Ejido 18. Manejaba tanto dinero que un día se fue de la cárcel central caminando y nunca más apareció. El otro mecanismo ha demostrado que mantiene la presencia del aborto masivamente en la clandestinidad. Estaban las clínicas para la gente con poder adquisitivo y estaban las clínicas para la gente pobre. Lamentablemente, funcionaba de esa forma. Es ponderada, además, en la medida que restablece la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres. Lo que se va ahora a regular es simplemente algo que va a seguir existiendo y se van a evitar las muertes. Esa es la verdad. De todas formas, el diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amado, anunció que fundamentará a favor de esta iniciativa y se retirará de sala a la hora de votar. Además está el tema del Partido Colorado que en algún momento te quejaste porque la decisión personal va a estar por debajo de la decisión del partido. La mayoría de la bancada decidió declarar este tema como asunto político, votar negativamente el proyecto y aplicar la disciplina partidaria. Una mayoría que a mi juicio está completamente equivocada. Mi situación es muy clara. Yo hasta presenté un proyecto de ley para la despenalización del aborto. El proyecto de ley que estamos presentando tiene como objetivo que no se penalice a la mujer, que esta por ende pueda abortar. Yo voy a decir todo lo que se me antoje mañana acerca de la decisión del aborto y acerca de la decisión de mi sector. Yo creo que es un valor que los representantes tengan que acatar determinadas decisiones que toman. Por eso yo estoy de acuerdo con el instrumento de la disciplina partidaria. En este caso siento que la decisión de mi sector es una decisión profundamente equivocada, pero es legítima. Yo he sido siempre partidario de la despenalización del aborto. Yo creo que en algún momento habría que pensar en la despenalización real del aborto. Lo que pasa es que se reduce el tema a lo político, a lo ideológico, cuando ni siquiera lo es. Todos los que son de un color político votan la cosa y todos los que son de otro. En un tema que no tiene nada que ver, la verdad me asusta. Entre 30 y 50 mil son los abortos. Es increíble. Pero 30 mil todos los años sistemáticamente. Pero solo abortan las frentes de amplistas. Por suerte. Sí, sí. ¿Por qué por suerte? Y si no serían muchas más. Está bien, lo entendí. Porque es un tema que fractura a todos los partidos. Y es un tema para mucha gente de conciencia. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo tras una maratónica sesión que duró más de 13 horas. El proyecto pasa a la Cámara de Senadores que con los votos del Frente Amplio sancionará aceptando las modificaciones este proyecto para que finalmente sea promulgado por el Poder Ejecutivo. El presidente José Mujica manifestó su apoyo a esta norma. El mandatario argumentó que paradójicamente despenalizar el aborto voluntario puede lograr que muchas mujeres retrocedan en su decisión. También los blancos ya anunciaron que si esto se aprueba van a llamar a plebiscito para que la gente derogue esta ley por la vía de la democracia directa. Bueno, me parece excelente la vía del Partido Nacional. Yo la comparto plenamente. El presidente de la República, el compañero Mujica, ha dicho en algunas oportunidades que era partidario de que esto fuera a consulta con la ciudadanía. Debería ser una decisión que asumiera directamente la ciudadanía. Hay encuestas que creo que dan más a favor de la despenalización del aborto. Entre el 52 y el 60 por ciento. Exactamente. Este a favor, sí. Entonces... ¿Parto está bien que se despenalice? Creo que sí.